Muy buenos días, vamos con el opening bell de hoy miércoles 23 de noviembre, soy José Oiti, estratega y embajador de FXGlog. Bueno, arrancamos este desayuno bursátil, ya sabéis, café tostadita, tenemos una sesión por delante muy muy interesante, ayer mucho movimiento, un poquito más de lo normal, con subidas fuertes en Wall Street, hay poco volumen, ya lo sabemos esta semana, al ser festivo mañana por Acción de Gracias, una semana más corta, muchos operadores estadounidenses de vacaciones, por lo tanto hay poca contrapartida y es fácil hacer este clase de movimientos bullish como lo escribimos ayer en bolsas, sigue cierto optimismo en los mercados pensando en ese pivot de la banca central, ese prematuro pivot de la banca central y por tanto la euforía pues continúa dominando los mercados. Noticias importantes, en el mundo cripto parece que la quiebra de Génesis se puede evitar, este es un broker que, bueno, pues parecía que dentro de esta cascada de quiebras en el ecosistema cripto, este pánico bancario, pero pánico cripto que estamos viviendo, parece que puede ser sin de caer, pero las últimas noticias es que han podido acceder a ligurez y por tanto se puede evitar la quiebra, estamos viendo subidas bastante llamativas en Bitcoin y Ethereum, insisto, después de esta noticia veremos si es real, de momento son todos rumores, evidentemente si finalmente cae Génesis pues sería un shock o un crash bastante importante para el ecosistema cripto, pero parece que finalmente, insisto, se puede salvar. Yo tenía mucha preocupación, la verdad que conozco a más conocidos con cuentas en el exchange, así que veremos en qué da todo, muy atentos, insisto, a las próximas horas en el mundo cripto, de momento muy correlacionado con la bolsa, subidas importantes. Cuidado, ayer tuvimos, bueno, un movimiento bastante joquis de Nueva Zelanda, estamos muy pendientes porque, insisto, estamos viendo como Canadá, como Australia, están adoptando ya pivots, están bajando un poco o quitando el pie de acelerador en su política monetaria, sin embargo, subida de 75 puntos básicos que sorprendió a todos. Está subiendo bastante fuertemente el kiwi, la moneda neozelandesa, y mandó un mensaje claro al resto de bancos centrales. Antes os estaba comentando que el mercado está descontando esa moderación en la política monetaria, sin embargo, ayer, insisto, el mensaje contundente de Nueva Zelanda con subida de 75 puntos básicos lleva los tipos de interés al 4,25%. Veremos si se queda en una cosa puntual de Nueva Zelanda o si realmente no es verdad que el resto de bancos centrales estén pensando en pivotar. Desde luego, bueno, cosa a tener en cuenta. Ayer en la madrugada, noticia creo que más importante. Y dentro del sector empresarial, ayer, muy buenos datos, muy buenas cifras de Best Buy dentro del consumo minorista, dentro del mercado minorista. Y bueno, mensaje de tranquilidad para el Black Friday, para las compras navideñas, se temía mucho que pudiese haber una caída fuerte de las ventas y, por tanto, también del consumo. Pero, insisto, Best Buy, que son las empresas también notorias dentro del consumo minorista, pues cifras bastante buenas y también expectativas bastante buenas. Esto ayudó ayer también a ese rally que vimos, pequeño rally que vimos en activos de riesgo, que vimos en las bolsas. Influye un poco todo, el poco volumen y los buenos datos de Best Buy, pues más la tendencia de corto plazo que es alcista, todo a favor para que viviésemos una sesión ayer tranquila. Sin embargo, estamos viendo patrones técnicos de agotamiento. De hecho, en Trading Pro ya estamos pensando en abrir posiciones cortas, intradía, posiciones de scalp, para buscar cierta recogida de beneficios. Esperamos una sesión de poco volumen también hoy. Recordar que a las 8 tenemos quizá el dato más impudente de la semana, que son las actas de la FON. Vamos a ver ahí un poco esas dudas que tenemos de si la RSA Federal será Hawkins, como fue Nueva Zelanda, el Banco Central de Nueva Zelanda, o si finalmente irás a línea de PIVO. Nos haremos en poquitas horas, lo estaremos comentando. Como siempre, en FXGlobe, tengan buen negocio, como siempre, disciplina y gestión monetaria. Nos vemos mañana. ¡Saludos! ¡Gracias!